El foro de Cartagonova era el epicentro político, social y religioso de la ciudad. Se trataba de una gran plaza rectangular, porticada y enlosada con piedra caliza, que fue monumentalizada entre los siglos I a.C. y I d.C., a propósito de la concesión a Cartagena de la condición jurídica de Colonia. El foro ocupaba el centro de la ciudad, espacio que actualmente coincide con la plaza de San Francisco, y se encontraba articulado mediante la sucesión de tres plataformas aterrazadas necesarias para salvar los desniveles que imponía la topografía. El flanco sur del foro se hallaba cerrado por una hilera de tabernae, tiendas especializadas en artículos de lujo, tales como joyas o perfumes, dada la categoría del espacio donde se localizaban. A continuación hallamos la Basílica, un edificio del que no se conservan restos, pero que vendría a completar el típico esquema tripartito que los romanos reproducían en sus foros. Templo, plaza, basílica. En el interior basilical, los habitantes de Cartago Nova establecían tratos comerciales, realizaban reuniones políticas y celebraban juicios. El foro constituía también un púlpito de propaganda política. Por este motivo, tanto la plaza como los intercolumnios estaban salpicados de estatuas imperiales, religiosas y honoríficas. La segunda terraza estaba presidida por una tribuna estrecha y alargada, a la que se accedía a través de dos escalinatas. Desde lo alto los oradores sermoneaban al pueblo. A los pies de la tribuna, una inscripción en letras doradas hacía referencia al personaje que financió el enlosado de la plaza. El porticado del foro se encontraba ornamentado con pinturas y nichos ocupados por estatuas togadas que conferían mayor magnificencia al espacio. Cerrando el ángulo de uno de los lados mayores del foro, se erigía el edificio más noble y representativo de la dignidad municipal de Cartagonova, la Curia. Entre las paredes de tan magnánima construcción, el Senado local debatía temas de la vida pública, administraba los bienes comunales y representaba a la ciudad en todas sus funciones públicas. La tercera terraza del foro era una plataforma sobre elevada de tres metros de altura a la que se accedía a través de dos monumentales escalinatas laterales. En lo alto de la terraza se erigía el fastuoso Templo Capitolino, un edificio exástilo provisto de podium, escalinata y antae, y cuyo interior atesoraba una triple cella dedicada a la triada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Frente al templo, los sacerdotes realizaban rituales y sacrificios en el altar de la salud, decorado con relieves que representaban la paz, la salud, la fortuna, el timón, los cuernos de la abundancia y la serpiente enroscada en laurel, símbolo del poder de la casa imperial. El foro de Cartagonova fue el centro neurálgico de la vida ciudadana, un escenario monumental que encarnaba el poder imperial y el ruedo donde acontecieron los episodios más cruciales de la historia política de la ciudad. El foro de Cartagonova Cartagonova Gracias por ver el video